Buenos días Isabel Miranda, buenos días, Coqueta, buenos días. Claudia, cabaña, saluditos, hola Yarita, hola, ¿listas chicas? ¿listas? Se nos llegó la hora, se nos llegó el día, se nos llegó el día de nuestro maratón, tú, ustedes y mío. Estrellita, buenos días, buenos días, Brenda, buenos días, Coqueta, ¿listas? Va a ser haciendo carriola y todo. Víctor Flores, buenos días, gracias, gracias, gracias a esas porras chicas, para mí, para todo mi grupo, hoy este día nos acompañan mis dos hermanas y su grupo aquí en Los Ángeles, California. Hola, buenos días hermosa, hola, hola. Isabela, buenos días, Lazy, buenos días, creo que por el otro lado la mano. Besito, gracias, gracias. Felicitas, buenos días, Lazy, para hacer el cardio, el mix tribal, hoy nos toca un tribal. Preparen sus pesas, si pueden, usen sus pesas, recuerden que este es un mix que no va a parar en toda una hora, pero ustedes tienen la responsabilidad de parar, tomar agua si lo necesitan. Usualmente trato de que no hagan muchos cambios en los pasos para que los puedan agarrar muy fácilmente. Besitos, gracias, Lazy, gracias. Les pido, compartan la transmisión, por favor, si pueden compartir. ¿Cómo es, Maco? Buenos días, ¿cómo se oye el audio? ¿Dónde anda Rauli? Rauli. Gracias por compartir, muchísimas gracias. Para poder, ese, empezar, cuando me den la señal, empezamos. Les pido que nos ayuden a compartir la clase, por favor, su clase de ustedes. Esta es una vez al año que hacemos este maratón y que fui invitada, cordialmente invitada por el DJ Saúl Iván y muchísimas gracias a él por la oportunidad de dejarnos demostrar todo lo que nosotros hemos aprendido, todo lo que hacemos y lo compartimos con ustedes de todo corazón. Gracias, Saúl. Vamos a esperar para que él nos dé la señal del audio. Azucena, buenos días, hasta el DF. Aquí su servidora, Yara, Zumba Yara. Hoy estarán también mis hermanas, Anita y Zoe. Y mi mamá, claro. Y todo su grupo. Compartan, por favor, compartan, compartan. El chongo, el chongo, el chongo, que no puede apartar. ¿Dónde está Marichuy? ¿Dónde está Rauli? ¿Dónde está Azucena? Ahí está, Felicita. ¿Dónde está el grupo, chicas? ¿Dónde están? Ahí está Víctor, ahí está Lilia. Este, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Dónde es? Blanquita, saluditos Blanquita. Mucho éxito, Mónica. Gracias. Vane, Lola, Rauli, ya. Madrina, buenos días. Vamos con todo. Marichuy. Ay, yo estaba en los comentarios hasta arriba, por eso no los miraba. Listo, mis pesas. Vamos, vamos. ¿Cómo se mira, Rauli? Ya te compartí. Gracias, Gaby. Buenos días. Ya pensé que iba a empezar a las 11. Acuérdense que es horario de... Yo ya les puse ahí, es horario de México. 9 de la mañana, 11 de México. Compartan, compartan. Maco, lista, Maco. Ay, me quedé en los comentarios. Espérense. Angie, saluditos, Lacey. Cuando gustes iniciar, Yara. Claro que sí. Entonces ya empezamos. Toluca te apoya. Con todo, con todo. Aquí estoy, aquí estoy. Saluditos, Juan Alvarado. Saluditos. Creo que el DJ Isaúl dijo que ya podíamos empezar. ¿Qué no? Es que me emociono. Gracias, Jessica. Muchas gracias. Vamos a ver. Una vez más me dice que ya. Iniciamos. Perfecto. Nos vamos, chicas. Mi nombre es Yara. Y un minuto de silencio, por favor. Porque no nos pueden entender, no nos pueden oír. Buenos días a todos. Mi nombre es Yara. Usualmente soy Zumba Yara, aquí su servidora. Hoy estamos haciendo el tribal, el maratón del tribal, marzo 2021. Será una hora completa. Recuerden que si ustedes necesitan tomar agua, lo hagan. Pueden parar. Pueden hacer a su modificación. Nosotros no vamos a parar. Pero si ustedes gustan parar o bajar y subir la intensidad, eso ya es cada una de ustedes. Esta vez, este año, me acompaña el grupo de mi hermana. Soy de Los Ángeles, California. Y Anita Pérez y mi mamá, Blanca. Y hoy nos venimos todos al maratón desde Los Ángeles, California. Así que empezamos. Si algo falla, ahí por favor, yo voy a estar al pendiente. Pero ustedes siguen a las chicas. Ustedes no me paran. Yo nomás les voy a avisar cuando sea cambio de pasos. Vámonos. Empiecen a calentar ustedes porque yo empiezo con el maratón sin parar. ¿Tú, tío, tío? ¿Vamos a calentar? Sí. Nada más. Chicas, estamos en una transmisión mundial. Estamos en una transmisión mundial. Hagan la clase y después ya podemos conversar. Si se tienen que saludar, nada más calladitas para que puedan escuchar y podamos disfrutar la clase. Al rato festejamos y la que veis ya se va integrando hacia atrás. Sí, uno dos, uno dos, atención, les habla la policía, sigan las instrucciones para pasar el control, saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos. Queremos ver los brazos bien alto, más alto, así, así, muy bien, a continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte, más fuerte, así, muy bien, por último, tenemos que abrir un grito, un saludo, más alto, perfecto, han pasado el control. Sí, uno dos, uno dos, atención, les habla la policía, sigan las instrucciones para pasar el control, Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos, queremos ver los brazos bien alto, más alto, así, así, muy bien, a continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte, más fuerte, así, muy bien, por último, queremos que abrir un grito, un saludo, más alto. Perfecto, han pasado el control. Han pasado el control. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! ¡Vamos Raúl! ¡Hacemos! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Gracias! 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 ¡Vaya Catribal, machiqui! Intenta que solo se dé mi no recesivo Intenta que solo se dé mi no recesivo Intenta que solo se dé mi no recesivo Pastigosa, me asustaste en mi momento Batiendo sobre mi piel Me prende, me encierro el sentimiento Que mam no tococice ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡A gajajajajajajaja! ¡Gracias! ¡Risas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Huera! ¡Uno, dos, tres! ¡Llega! ¡Llega! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno, dos! ¡Arriba! ¡Vamos chicas, vamos! ¡Muy bien! ¡Llega! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Pura tribal! ¡Uno! ¡Uno! ¡Me está rato! ¡Dale blanca! ¡Dale blanca! ¡Dale blanca! ¡Hay que echarle! ¡Hay que echarle porra blanca! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Estira! ¡Bien! 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 ¡Amamos! ¡Abajo! 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 ¡Dos! ¡Terdito! ¡Terdito! ¡Uno! ¡Sigue! ¡Hasta abajo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, bien! ¡Mástribal! ¡Oh, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Raul! ¡Venny, venny, Chuy! ¡Mi mamá, mi mamá! ¡Dale, Blanca! ¡Dale, Blanca! ¡Dale, Blanca! ¡Dale, Blanca! ¡Vamos, Raul! ¡Vámonos a rajarse a su rancho! ¡Ya vieron, ya vieron, ya vieron! ¡Exactamente, Dani! ¡Vamos, Raul! ¡V Ruth! ¡Dale, Blanca! ¡Dale, Blanca! ¡Dale, Blanca! ¡V住ませ, Daniel! ¡Vine, Blanca! ¡No, Rhonda! ¡Vamos, Raul! ¡Vamos, Raul! ¡Alware! ¡Vamos, Raul! ¡Gracias! 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 ¡Desat rere, quarter. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Compartan, compartan por favor! ¡Compartan! ¡Gracias,íchacking class! ¡Pero, esto es para ustedes! ¡Pero para ustedes! ¡Con mucho cariño! ¡Gracias, Julia! ¡Gracias, Rawlings! ¡Diana! ¡Compartan tu clase! ¡Compartan tu clase! ¡Ya se va a acabar! Cinco minutos, cinco minutos Cinco minutos Vamos, Cami Vamos, Cami Vamos, Cami La vida viene y te agarras por detrás Deje de estar aquí que te vayas a asistar Si tú te metiste como a bailar la canción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Hasta terminado! ¡Un aplauso para todos los que lo hicieron! ¡Gracias! Tremendo equipo familiar Claro que sí Esa es la idea Que no es solamente Seguir un instructor No solamente seguir los pasos Es disfrutar Por eso quise hacer esto Para que vean que no, no más es Apréndetelo, baila y rápido Apréndetelo, disfruta, lo sonríe Comparte Pura buena vibra, gracias Saludos aquí Cansada pero aquí estuve Estoy morida Vamos a enfriar Gracias a las que se quedaron hasta el final Y nos apoyaron Un besote A todas Que esto va para ustedes Ustedes En su mano Un poco de amor Una rosa que me fui a negar Especí que no iba a haber dolor Yo quería verlo Y no fui a gustar No sé de dónde está quemando Y mis errores Yo me conocí Pero tu piel Yo te rompio La rosa Tiro Y te suave Si uno quiere Pa' que lo quiera Que uno ama Pa' que lo ame No, no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Pero yo Hace años Tomé tiempo Terminó Y yo quito Soy mi hija Me vio Y me vio Y me vio No, no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe No, no da la vida entera Pa' que lo engañe No, no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe No somos niños Los reyes del malo Pa' que hacemos ¡Ah! El tonito El tonito Llégaré De silencio Mi sorpresa Un juego Donde todo era tan feliz Sufriré Y me dijo Ya no es igual No, 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 no Señor Yo no vuelvo a creer en mí Yo no quiero Pa' que lo quieran Tú no amas Pa' que lo ames Tú no, no, no Va la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Tú no sé Pa' que lo quieran Tú no amas Pa' que lo ames Tú no va la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Me dolió, hasta el alma es un rey Que uno quiere, pa' que lo quiera Que uno ama, pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Hasta arriba Me dolió, hasta el alma es un rey Y en go Gracias, gracias a todas las que estuvieron presentes De todo el mundo, México Guatemala, Perú, Salvador, Chile, Argentina Canadá ¡Arriba Nicaragua! ¡Arriba Nicaragua! ¡Arriba Nicaragua! ¡Muchas figas! Gracias, gracias por haberse conectado Muchas gracias, Catania, por haberme invitado a participar A ser parte de este maratón, le agradezco Siempre cuenta con mi apoyo, ya sabe Y muchas gracias Mi nombre es Zoe Anita Y a mí ya me conocen, creo, algunas Y la mamá Conoce a Anita que a mí Aquí estamos apoyando Raúl y muchas gracias Y a la mamá La culpable de todas estas tres Fuego, fuego Puro fuego, puro fuego Y el jueguito Y el jueguito, que el futuro La futura zumbera La futura zumberita El jueguito Pura candela, pura mediana Pura candela mixeada con Guatemala y México Órale Pues con cuántos No, no, no Muchísimas gracias a todos A todos, me voy a salir para acá Para poderlas, este, de poderme despedir Me voy a salir aquí Para poderme despedir de ustedes Porque se oye mucho ruido Allá adentro Muchísimas gracias Estuvo súper Gracias, gracias Déjenme, busco a mi lado Que no me dé el sol Marichuy, bravo a la mamá Aquí, gracias a Dios Este año me tocó con mi familia Me encantó Se los juro que me encantó Es muy bonito A veces, este Celebrar Festejar Convivir con Con grupo Como yo lo estaba Hace uno No me busco a mi lado Mi lado La bebé Dice Marichuy Niki Como hemos estado otros años Pero créanme que es un cariño Y una satisfacción enorme Que haya estado mi familia Mis hermanas Mis dos hermanas Mi mamá Y toda su Toda su gente Su grupo Saludos a mi Yari Saludos a Ceci Es una satisfacción enorme Y creo que Estoy aprendiendo A que La familia es muy importante En nuestros Eventos En nuestras vidas Incluirlos en todo lo que amo Porque la familia siempre va a estar Ahí con nosotros En las buenas Y en las malas Gracias Edith Edith está hasta Ya se me olvidó Hasta Chile Juani Chula Como siempre Yara Gracias ¿Cuántos años tiene tu mami? Mi mamá tiene Sesenta y Sesenta y dos años Tiene Estuvieron súper Te va a hacer daño No Pues ya ni modo Pero Es que adentro no puedo hablar Porque se oye mucho eco Todas quieren Este Estar en sus teléfonos Todas quieren platicar Quieren Pues disfrutar Y hablar del evento Saludos chicas Muy padre Anita Buenfil Oblizoy Síganlas Ellas ya están dando clases También A Loblizoy Anitta Tienen sus clases Síganlas Acuérdense que Que todos nosotras Estamos de paso Estamos de paso En esto de la zumba No es para siempre Simplemente lo que yo Quiero hacer es dejar Un bonito recuerdo En todas ustedes Claro que sí La familia es primero Eso Eso es lo que he dado cuenta Que el tesoro más importante Es la familia Y los hijos de uno Y la salud Y Dios Ante nada Ya se sabe De donde viene La zumba ¿Verdad que sí Todos los días? Está también ahí De saludar El maldichoso chongo Y venir a tiempo Hay como a lo que se pueda Antes Antes muerta Qué sencilla Ya ves Marichuy Cuatro de la mañana Yo creo que Me dormí a las 12 de la noche Dormí poquito Pero valió la pena Valió la pena Este esfuerzo Valió la pena Dejar este año 2021 Un recuerdo Que participamos Como ustedes Como nosotros En el maratón Acuérdense que Esto es gracias a ustedes Yo estoy ahí Por ustedes Yo me transmito Para ustedes Si ustedes no estuvieran ahí Pues yo tampoco Yo no No existiera Ahí en las redes sociales Saludos Gris Son unas campeonas Marimar Saluditos Muy guapa Muy guapa Yarita Peña Fiel Gracias Eres la emoción Era la emoción Y nervios Sí Niki Saluditos Niki Gracias Yo también te adoro Mako Muchas gracias Por los corazones Marimar Felicidades Gracias Ya me voy chicas Ya me cansó el brazo Ya me cansó mi brazo Ayúdeme Las dejo Me encanta Gracias Que les vaya muy bien Gracias por acompañarnos Ya se van las chicas Les encantó Te va a doler La garganta Porque estás caliente Ya sé De por sí anoche Pasé frío Pero looks chula Mi pincillara Guapísima Ok chicas Las dejo Ahora sí tengo mucha sed Ahora sí me voy a hidratar A ver con qué me hidrato Rauli ¿Con qué nos vamos a hidratar Rauli? Con agua Acuérdese Rauli Con agua A ratito paso a dejarle su chisque Y Rauli Aquí los traigo Ya métete Bye Ya me meto No está tan frío ahorita Pero ahora te voy a salir Toda Todale Se van a acordar chicas De que Toda tiesa No, no, no está bien Le dejo Ya la felicidad Estuvo suave Súper la clase Gracias De verdad les pido De todo corazón Ya me voy Ya me voy Que como Ay metiche Mi hermano Mi hermano Dice que Le gustó Muchas gracias a ustedes Por apoyar a mi hermana Gracias Bendiciones No olviden por favor Compartir el video Pues a todos lados Agüita 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 Las dejo chicas Gracias por el apoyo Gracias por las porras Muchas gracias por estar Café 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 Un año más en el maratón Gracias a Dios Pero sudaste Sí Sí sudé muchísimo Las pestañas Me estaban escurriendo aquí Más aquí en la cara Que el cuerpo Aquí hasta decía yo Ay las pestañas Las pestañas Es mi bebé Quien manda Las cartas Marichuy Gracias chicas Bye De Dios te bendiga Igualmente las dejo Bendiciones a todas Y una vez más Pues gracias también El DJ Y Saúl Iván Por darnos la oportunidad A nosotras De abrir las puertas De muchos lados La oportunidad De mostrar lo poquito Lo mucho que nosotros Hacemos con mucho cariño Para todos ustedes Recuerden Niki Recuerden Nosotros estamos de paso Esperamos que podamos Dejar bonitos recuerdos En sus corazones Y el día de mañana O en un año más Ya no estamos Solo van a ser recuerdos Cuídate Nos vemos Hasta pronto Bye chicas Gracias 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 Nos vamos Nos vamos Nos vamos Tú no regañas Hoy me tetellara Hoy me están regañando a mí Ok ya me voy Un besote Gracias Ya no me regañen Ayer era la gasolina Que se me había terminado Ahora que me meta Porque si está frío Para adentro Ok Ok Yo me voy para adentro Cállate Saluda Saluda Mi hermano Les presento a mi hermano Erick Mi otro hermano Esos son mis hermanos Aquí anda toda la familia Bye chicas Ahora sí Miren Ya estoy adentro Ya me metí Ya me metí ¿Qué estamos haciendo para no ser? Ya yo aquí Despidiéndome Bye Bye Juanis Bye Besotes ¿Cuándo podré hacer yo clase? Cuñada Órale Por cuál A ver Marimar Por cuál Aquí está Mira Pedro Ven Pedro Él se llama Pedro ¿Cuántos años tienes? 23 23 23 Ya me dijeron cuñada Erick Ven Erick ¿Cuántos años tienes? 20 20 Ok Tengo uno ¿Cuántos años tienes tú? 55 55 Dice Y mi sobrinita Bye chicas Los dejo Nomás ya ven Ya conocieron hasta Mis dos hermanos Que tengo Son los más chiquitos Pero Son los más grandotes De la estatura Yo andas Como el amore mío Sin unos bebés Son unos bebés Sí Son unos bebés Marimar Bye chicas Nos vemos Besotes 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 Bye Ceci Bye Cristi Bye Ya ves Ceci Ya no me dijeron cuñada Bye Gabriela Nos vemos Adiós Adiós